ante el Ministerio Público, el exjefe de UMOPAR, Coronel Yerco Terán, a propósito de la orden que recibió del Viceministro de Defensa Social y del Coronel José María Velasco, que es Director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, para abandonar un laboratorio de droga que habían encontrado en el trópico de Cochabamba. Señor representante del Ministerio Público de la localidad de Chimoré, abogado José Antonio Caberos. Formaliza denuncia por los delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias, concusión, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes. Eric Yerco Terán Mendoza, con cédula de identidad 3617468, expedido en la ciudad de Cochabamba, de profesión oficial de policía, ante su autoridad presentándome con respeto, digno y pido. Relación de los hechos. Actualmente tengo el grado de Teniente Coronel de la Policía en el que me encontraba ejerciendo mi trabajo con el cargo de comandante de UMOPAR, Chapare, con base de Operación Chimoré. Señor fiscal, cansado de irregularidades en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico por parte de algunos funcionarios policiales y a raíz de malos comentarios en la prensa y más aún por las declaraciones del expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Juan Evo Morales Ayma, en el que pongo a conocimiento sobre lo sucedido en fecha 25 de marzo del 2022. A horas 4 a.m., mi persona, acompañado del capitán Aldo Carreño, juntamente con dos patrullas, nos dirigimos a la población de Valle Sacta. En el lugar habrían encontrado cuatro fábricas de cocaína y un megalaboratorio que estaban siendo trabajados por personal de nacionalidad colombiano. Posteriormente, el capitán Villegas me avisa vía celular que le había llamado el viceministro Jaime Mamani Espíndola, indicando que dio la orden a que abandonen el lugar, la cual mi persona hizo caso omiso. Ingresamos al lugar de las cuatro fábricas y del megalaboratorio en el que realicé fotografías, el croquis de domicilio, en el que me quedó sorprendida ante esta situación, toda vez que se trataba de unos narcotraficantes denominados pez gordos. En ese instante, mi persona recibió un montón de llamadas de parte del coronel Franco Jaime Arancibia Díaz, comandante nacional de UMOPAR, ordenándome de manera compulsiva, nerviosa y con tono muy amenazante las siguientes palabras, salgan del lugar, no toquen nada, no quemen nada, salgan de ahí, e inclusive utilizando la terminología policial exfiltren. El coronel Jaime Arancibia me dijo que esta orden es del ministro de Gobierno y del viceministro de Sustancias Controladas, que si no saliera del lugar me iba a tener a las consecuencias. Que no sabía con quién me estaba metiendo, que podían pasar cosas negativas a mi persona y a mi gente, funcionarios policiales de UMOPAR, debido a que nos iban a esperar a la salida personas, comunarios, es más, me manifestó que mi familia se encontraría en el trópico y que los narcotraficantes tomarían represalias en contra de ellos. Posterior a esto, me llamó vía celular el señor coronel José María Velasco, quien en dos oportunidades me dijo de manera tranquila, que abandone el lugar, yo le pedí garantías para que mi esposa y mis elementos salgamos tranquilos. Al verme amenazado con mi familia, no me quedaba otra que salir del laboratorio. Sin embargo, mi persona, a fin de generar pruebas, saqué fotografías de la fábrica. Cuando llego a mi base de operación UMOPAR-Chimoré, a las 16.20 aproximadamente, me encontré con el teniente coronel Torrico Sensano, diciéndome que el nuevo comandante sería su persona. El teniente coronel Torrico solamente me indicó que el comandante nacional de UMOPAR, Franco Jaime Arancibia Díaz, lo había llamado a él manifestando lo siguiente, quiero verte en la unidad de UMOPAR-Chapare de inmediato, hazte cargo de esa unidad y releva a ese Terán, refiriéndose a mi persona. Le indiqué al teniente coronel Torrico que él tenía que tener la designación de cargo a través de un memorándum, por lo que el teniente coronel Torrico se tuvo que retirar del lugar no realizando ningún tipo de relevo. La noche del mismo día, a horas 20.15 pm, recibo la llamada del señor viceministro Jaime Arancibia Díaz, indicando que quería reunirse conmigo en oficinas de UMOPAR-Chimoré. Nos reunimos entre mi persona, el señor viceministro Jaime Arancibia Díaz, el señor coronel José María Velasco, quien es el director nacional de la FELC-N, y el señor coronel Jaime Arancibia Díaz. Dicha reunión fue en las cabañas de UMOPAR. El señor Jaime Arancibia Díaz y el coronel José María Velasco me dijeron, ¿por qué no hiciste caso a la orden de retirarse del lugar? En esa reunión, de manera textual, el señor viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani Espíndola, y el señor coronel José María Velasco, me manifestaron que no podrían trabajar conmigo y que tomarán la decisión de sacarme de la fuerza, donde concluyo la reunión. Así fue como me sacaron, y al coronel Jaime Arancibia lo premian, poniéndole de subdirector nacional de la FELC-N. Petitorio. Señor fiscal, por todo lo expuesto, dirijo la presente acción penal, en contra de Franco Jaime Arancibia Díaz, pidiendo a su autoridad imprima los trámites legales y no quede en la impunidad estos delitos. Chimoré, 5 de abril del 2022. Firma Eric Yerco Terán Mendoza. Denunciante. Y a esta denuncia, el coronel Yerco Terán adjuntó el siguiente audio que habría mantenido con el director nacional de la FELC-N, el coronel José María Velasco. Ahorita hay información de que hay una caleta de pilcha, pero no hemos encontrado ni hemos buscado nada, aquí estamos quietos. Eso también dile... Y ya, y la salida de mis elementos, hay harta gente allá afuera, todo, no va a pasar nada de eso, eso que controlen también pues los amigos. Hermano, tenías que verificar, no están afectando nada, que salga afecto, mirando, como han entrado así, salga, hermano. Y ya, listo, listo, listo. Gracias.